Una buena y la managua, ya va bien, y la suya está como bajón, otra cosa como la lluvia y el sol. Y usted que suya, no hay ganas de enfrentar, en la mañana bien está como la managua, una buena y la managua. La Managua y la Managua, y la Gita y Morera, quiero apagar mi paciencia, perder la inocencia, tomando de tu agua, quiero beberlo, también para tus lagas, las minas y cosas. Managua, grande y tu baile, el que te da la elegancia, tiene que tener la importancia, para que tus caderas se muevan correcto. La Managua y la Managua, y la Gita y Morera, mi linda Managua, Managua y la Managua, ya va bien, y la suya está como bajón, dolorosa, sola, lluvia y el sol. Y usted que suya, no hay ganas de enfrentar, en la mañana bien está como bajón, Managua y la Managua, 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 Managua y la Managua.